Hago fundamentalmente instalaciones y esculturas. Empece cuando era chico, empece a hacer objetos e instalaciones cuando tenia 20 años y de una manera autodidacta y fui haciendo un camino en donde se disfró el autodidacta con escuelas, con curiosidad. Creo que una particularidad de mi trabajo es la incorporación del espectador como un actor dentro de las obras. Lo que mas me gusta de lo que hago es descubrir, aprender cosas nuevas, embarcarme en aventuras, que parecen dificiles y llevarlas a cabo. Y la creatividad es salir a hacer con las acciones. No, la creatividad es una manera de resolver cosas, la ciudad, la arquitectura, la vida cotidiana. Es un lugar de Buenos Aires, hay muchos. A ver... me parece... el microcentro... Sí... creo que me quedo con eso... con un poco menos de humo, pero con el microcentro de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!